¡Hola gente de la caja! Soy la abuela Rita y hoy estamos acá en un nuevo video y el día de hoy gente de la caja, como podrán ver, vamos a hacer algo completamente diferente en el canal. Nunca he jugado a esto que se llama Akinator. Bueno, vamos a jugar a Akinator por primera vez en el canal. La abuela Rita se va a enfrentar a este hombre que dice ser el genio de la web, pero para mí no es ningún genio y lo vamos a desenmascarar y Rita es la genia de la web, no este intruso. Pero bueno gente de la caja, si les gustan mis videos no olviden dejar muchos like, 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 comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar en las redes sociales de mi nieta, así que vayan y siganla. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué dice acá? Hola, soy Akinator. Piense en un personaje real o ficticio. Voy a intentar adivinar quién es. Esto ya no me gusta porque dice voy a intentar adivinar. No querido, vos no tenés que intentar, vos tenés que adivinar, ¿eh? Porque acá me dicen el genio de la web, el genio de la web, pero si intenta y después fracasa. Y no sé, me parece que muy genio no es este hombre. A ver qué me dicen acá. En últimas 10 partidas se jugó al papá de Akinator, Mr. Bean, Paola Argento, tu hermana mayor, Tom, Akinator, Daddy Yankee, David Bisbal y el Kun Agüero. Bueno, ah, Akinator, se jugó a Akinator. Vamos a hacer como primer reto a ver si Akinator adivina a Akinator. Vamos a ver si se adivina a él mismo. Selecciona el siguiente tema de juego, personaje o animales. Personaje, que yo sepa no es un animal, es un personaje. A ver, vamos a ver, ¿tu personaje tiene alguna placa de YouTube? No sé, señor, dígame, ¿usted tiene alguna placa de YouTube? Creo que no. A ver, ¿tu personaje es real? No, usted no es real, a diferencia que yo sí lo soy. Ajá, lucha contra el mal, que yo sepa, no, no, lucha contra el mal, el querido Akinator, lo acabo de conocer, así que mucho, no sé. ¿Es malvado? No, no es malvado, aunque tiene cara de malvado este hombre, pero lleva zapatos. ¿Tiene zapatos? No, ni siquiera tiene pies este hombre. ¡Dios mío! ¿Tiene orejas? A ver, sí tiene orejas, tiene orejas. A ver, ¿qué dice? ¿Tu personaje adivina personaje? Ya me cacho. Ya me cacho, ya sabe, ya sabe. A ver, y si le ponemos no lo sé y lo hacemos dudar un poquito. A ver, ¿tiene piernas? Ah, miren, está confundido ahora, él no sabe, no sabe a quién se enfrenta, no sabe ni qué está tratando de adivinar. ¿Tiene piernas? No, no tiene piernas. ¿Es un animal chat? No, no es un animal. A ver, ¿aparece alguna película de Disney? Que yo sepa, no, ¿aparece en una película de Disney? ¿Tiene un hijo? Que yo sepa, no tiene. ¿Fue una persona revolucionaria? No, no fue. ¿Tu personaje le gusta verse en los espejos? No sé, señor, díganmelo usted. A ver, ¿ha llevado alguna vez bigote? Sí, 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 tiene bigote este señor. ¿Vive con enanos? No, la verdad que no tengo ni idea, señor. Díganme usted, ¿usa ropa negra? No, usted no tiene ropa negra, usted tiene ropa azul. Pero que ya me pregunto si vive con enanos, señor. ¿Tiene una hermana gemela? Bueno, me parece que ya se está despistando, ya. No, no, no se despistó. Grazo, pues la sacó. Y pienso en Akinator, genio de la web. Sí, podrás haber adivinado esta vez, pero te voy a demostrar que no sos ningún genio, Akinator. Sí, y si le pongo no, bueno, no, mejor le pongo sí. A ver, Akinator, genial, acerto de nuevo. Ah, sí, se pone feliz, se pone como... A ver, ¿qué dice Akinator, el genio de la web? Akinator, este personaje ya ha jugado... ¿Cuántas veces? ¿Qué? 3.576.353 veces. ¿Qué está pasando? ¿Tanta gente lo jugó? Yo no lo puedo creer. 3 millones de personas jugaron a Akinator. Y para descubrir a ver quién era. A ver, ¿a qué podemos mandar ahora a que adivine? Vamos a mandar a que adivine a linta. Vamos a ver si la adivina. ¿Tiene bigote o barba? No, no tiene. A ver, ¿qué dice? ¿Es una mujer? Sí, es una mujer. ¿Existió en la vida real? Sí, existió y sigue existiendo. No me voy a asesinar a mi nieta todavía. ¿Te conoce? No lo sé, vamos a ponerlo. Vamos a dudar, ¿vieron? ¿Qué? Tu personaje está relacionado con Lina. Bueno, esperá un segundo, querido. Esperame un segundito. No preguntó ni si era gamer, si era youtuber. Y ya me salta con Lina. No le dimos ninguna pista para que lo relacione con Lina. Linita. A ver, y si le pongo que sí, ¿qué pone? ¿Qué pone? Dale, señor. Uy, se confundió me parece, ¿no? Está como pensando. Ah, come espinacas, pero si está relacionado con Lina. Bueno, yo qué sé. No sé si come espinacas. A ver, Linita, ¿come espinacas? Después le voy a preguntar si come espinacas. A ver, esto está como demasiado, tardando demasiado. ¿A tu personaje le gustan los patos? Desgraciadamente sí, el Linita está obsesionado con ese pato. A ver, sí. A ver qué pone. No me digan que la acierta de una. Que la acertó de una. ¿Qué dice? ¿Actúan los señores de los anillos? No sé, le tendrías que preguntar a Linita si actúan los señores de los anillos. Está relacionado con... No, no, no. No, no, no. A ver, ¿es sueco que no? Si me preguntó si estaba relacionado con Lina. ¿Tiene los ojos rojos? No lo sé, le voy a poner. Porque la verdad que nunca le vi los ojos a Linita. ¿Ganó un Oscar? No. No. Esto tampoco. No es fundador de una pandilla callejera. Está relacionado con Shakespeare. Que yo sepa, no. Nací en un continente africano. No, esto ya no me está gustando. Es como que al principio se... Se... Iba bien. Iba bien, ¿eh? Pero después... No, no sé qué pasó. ¿Vive en Babilonia? No, no vive en Babilonia. ¿Tu personaje forma parte de Liniel? Sí, ahora sí. Señor, como que íbamos bien. Pero después se fue por las ramas a cualquier lado. A ver, Lina Vallejo. Oh, youtuber argentina. Ay, miren qué linda que salió Linita. Y sí. Sí, la verdad que le acertó a Linita. Este personaje fue jugado 608.000 veces. 608.809 veces. ¡Wow! Un montón de veces la jugaron a Linita. ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a ver si Akinator va... Se adivina a la abuela Rita. ¿La adivinará? ¿Sabrá quién soy yo? Y que se está enfrentando a mí. La verdad que no sé. A ver qué dice acá. ¿Tu personaje es una mujer? Sí, soy una mujer. ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Lamentablemente. No. Pero bueno, vamos a poner que sí. Porque estoy en el mundo de YouTube. ¿Está relacionado con Lina? Ah, miren. Ya es como que... Ya de una ya me pone... Ya me lo relaciona todo con Lina. Tipo, aunque busque a cualquier persona, ya me lo relaciona con Linita. Bueno, bien. Mejor. A ver, sí. Voy a poner acá. ¿Come espinacas? Yo no como espinacas. Bueno, en realidad a veces sí, pero no mucho. ¿Apareció en High School Musical? Ojalá. ¿No apareció en High School Musical? ¿Forma parte del Liniel? No, yo no formo parte del Liniel. Ni siquiera del tema normal. Esos mocosos no me quieren meter en el tema normal. Y no formo parte por ellos. ¿Qué dice tu personaje? ¿Familia de Lina? Sí, soy la abuelita de Lina, mijito. A ver. ¿Tu personaje sale en cómo entrenar? ¿Para tu dragón? No, no, no. La verdad que no, no salgo en eso. ¿Usa lentes? ¡Ay, sí! ¡Usa lentes! ¿Me estará adivinando este hombre? Sí, si me adivina, podría considerarlo como el genio de la web. Si adivina que soy yo. A ver qué. ¿Tu personaje ha tenido alguna vez el pelo rubio? No, jamás tuve el pelo rubio, gente de la caja. ¡Jamás! A ver qué dice por acá. ¿Tu personaje es anciano? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Me parece que ya va bien encaminado. Ya sabe que soy yo. Me parece que sí, ya sabe. A ver. Esperen que... Me agarraron ganas de estornudar. ¡Ay! Disculpen, gente de la caja. Ahora sí. ¿Tu personaje es anciano? Sí. ¿Y me agarraron ganas de estornudar de nuevo? ¡Ay! ¿Quieres estornudar? ¡Ay! Bueno, no puedo, no puedo. No importa. Vamos a ver. Le pongo sí. A ver si me adivina. Me adivina, me adivina, me adivina, me adivina. ¡Sí! Me adivinó. A ver qué pone... ¡Ay! Miren, qué guapitona salgo en esta foto. Mira, estoy como muy... Si te acercas te pego con mi cucharón. Pero está muy bueno. Me gusta, con foto y todo. Está muy bueno esto. A ver. Abuela Rita, personaje. Sí. Y a ver cuántas veces me jugaron. A ver. Genial. Acierto de nuevo. Abuela Rita, personaje. Personaje ya ha jugado 23.661 veces. ¡Wow! ¡Es un montón! ¡Me encanta! Ay, bueno. La verdad que... Lo puedo considerar como el genio de la web este muchacho. Y la verdad que... Me gusta lo que hace. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. La verdad que sí. Es el genio de la web. Lo puedo afirmar. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, gente de la caja. La verdad que el día de hoy... Nos enfrentamos a Kinator y me terminó ganando. Yo pensé que no iba a ser el genio de la web y que lo iba a desenmascarar. Pero la verdad que sí. Acierta en cada una de las cosas. Pero bueno, gente de la caja. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, no olviden dejar un like. Like, like, like. Comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar. En las redes sociales de mi nieta. Así que vayan y sigan like. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.